Mango, ya no es cacha Mango, Mango Hay uno, había uno en el parque Hola, mi cielo Stay Stay Muy bien ¿Qué es ese tar? Han, han La patita Él no sabe, Han Es gringo, pero le gusta patita Es gringo Voy a contarles que hoy ha sido un día muy Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo van? Oigan, siento que hoy he manejado como tres horas, literal O sea, como si hubiera ido quien sabía dónde Y en realidad, hoy hemos estado haciendo unas vueltas A Moni de Cosette Porque pronto viajamos Y ellos van a ir con nosotras Pues nosotros, porque vale también va Entonces, nada, esta mañana como que tenemos que ir a hacer una vuelta Y le había yo sacado una fotocopia Y saqué una fotocopia Y dejé otra cosa en la casa Esto seis y pico de la mañana Siete de la mañana Y no, bueno, entonces no Que nos vamos llevando a los perritos a tal lado Y yo como Ay, a mí me tocó devolverme por Por el Bueno, por el carnet que había dejado No, oigan De todo Pero bueno Se logró Después tuvimos un entreno con los perritos Y ya Por fin llegamos a la casa O sea, salimos a las Son las 5.06 de la tarde Y siento como si este fuera el día más largo del mundo Es como que me quieren pijamar Y descansar un momentico Y parar Porque estoy cansada Hasta Ramón está Darles que hoy ha sido un día muy largo Pero no como para mostrarles, ¿saben? Como que nos levantamos a las seis y pico Los perritos tenían que ir a hacer unas vueltas Con su Bella veterinaria Que es lo máximo Dejamos un papel Creo que Calle ya les contó en sus historias Pero bueno Nos devolvimos aquí por el papel Fuimos hasta el lugar Luego fuimos donde vale Nos bañamos allá Calle tuvo piano Después llegaron los perritos Llegaron los perritos Nos fuimos a almorzar Miendo Porque teníamos luego otro compromiso Y Acabamos de llegar Y no se imaginan lo distensionada que estoy Me duele mucho el colon Y esto no me pasaba hace mucho Al menos ya llegamos Ya podemos estar aquí echadas un rato a descansar Porque no hay nada más que hacer Que esperar a que esto se vaya Y ahorita me tomo una agüita O algo así Y les iba a recordar que Voten En la página web Que ya las voy a dejar aquí Haciendo swipe up O yendo a votar a Twitter Usando el hashtag Votacachers Y el hashtag KCA Miren compré el libro de Calle Poché Ya saben que Calle Poché Salieron en la serie de Pía Yo las conozco Son súper lindas Y dije no manches ¿Cómo no voy a leer su libro? Así que lo compré Y pues ya les diré Cómo Muchas gracias Gracias.